A través de una unión temporal y sin que hubiera un contrato de por medio, líderes del pueblo aruajo pretendieron cobrarle anticipadamente a la EPS indígena Duzakawi mil millones de pesos en el departamento del Cesar. En esta oportunidad yo quiero hacer una denuncia pública contra los señores José María Arroyo Izquierdo y Gelber Zapata por las falsas acusaciones que han hecho a través de diferentes medios, difamando, afectando el buen nombre de Duzakawi EPSI y sus autoridades tradicionales y funcionarios. Quiero dejar en claro que las acusaciones no se han hecho con una buena intención, que la presunta propuesta para mejorar la situación financiera de la entidad no es como lo quieren hacer creer estos señores. La propuesta consistió en la solicitud y precisión de la firma de un contrato para manejar los recursos de salud del pueblo arhuaco a través de una unión temporal llamada UTI-SAS, que no cumple los requisitos técnicos y jurídicos para garantizar los servicios de salud de los usuarios del pueblo arhuaco y no es voluntad del pueblo arhuaco en general, pretendiendo y exigiendo el giro de mil millones de pesos para lo cual presentaron una cuenta de cobro que les muestro sin que hubiese acuerdo de nada. Esta es la cuenta de cobro que los señores presentaron. El afán y presión por el pago de mil millones de pesos iniciales y contrato era que debían dejarlo listo antes de la salida del señor José María Arroyo, el gobernador de Cabildo Arhuaco, de la Sierra Nevada. Estos hechos y acusaciones serán denunciados formalmente ante la Fiscalía General de la Nación. Y también quiero manifestar lo siguiente, Duzacavi EPS durante su historia de existencia y organizada a través de la Asociación de Cabildo, tiene 23 años. Hoy, más que nada, yo tengo argumentos para decir que Duzacavi EPS, en manos del pueblo arhuaco, ha sido administrada durante los 12 años. En este momento, como socio, que son los tres pueblos, en este momento sería la segunda oportunidad que tiene Duzacavi EPS y el pueblo huibre en administrar. Durante mi gestión y administración como gerente Duzacavi EPS, he sido como más los días o los años de mi vida más atormentado por estos líderes y por algunos líderes que representan al pueblo arhuaco, donde denuncian varias veces en la superintendencia. Entonces, el pueblo yupa ha solamente, durante la existencia de Duzacavi, solamente ha administrado la empresa Duzacavi por cuatro años, que no le ha correspondido todavía su segundo periodo de administración. Entonces, la EPS Duzacavi ha estado en manos del pueblo arhuaco. Entonces, yo no entiendo por qué en este momento pues haya esas acusaciones, pues si eso es lo que se manifiesta de parte de estos líderes, pues nosotros también estaremos dispuestos con la Asociación de Cabildo y la administración a hacer esta denuncia pública ante los entes de controles, la Fiscalía y la Contraloría. Duzacavi EPS tendrá a bien y las puertas abiertas a todos los órganos de control para que vengan y hagan auditoría. Yohana Mestre Izquierdo, directora administrativa y financiera de Duzacavi EPSI, dijo que no tienen ningún fundamento las denuncias que en contra de la entidad han hecho estos dirigentes arhuacos sobre presunta corrupción y malos manejos de los recursos, precisando que los estados financieros de la misma son públicos y están colgados en las páginas de la Superintendencia de Salud y de la Contraloría, que además se realiza acompañamiento de Revisoría Fiscal a estos. Frente a esas acusaciones queremos desmentir públicamente esas afirmaciones, teniendo en cuenta que los estados financieros de Duzacavi son públicos, están colgados en las páginas de la Superintendencia y demás agentes de control, y que en este momento tengo que decirles que eso no es cierto. La EPSI ha venido en un proceso de recuperación financiera el año pasado, a cierre de diciembre, pues cerramos con un patrimonio negativo de 2.016.954.000, pero que a corte del cierre de julio del 2020 tenemos un patrimonio positivo de 34.999 millones de pesos, y que además son públicos. Aquí nada tenemos que esconder, queremos darle la tranquilidad a todos los entes y el que quiera puede venir a revisar. Esto es tan público, se reporta mensualmente todos los estados financieros ante la Superintendencia. Tenemos la Contraloría con funciones de Revisoría Fiscal que nos tienen mensualmente, haciéndonos los requerimientos, el acompañamiento, para poder subsanar todos los hallazgos que nos han quedado en las medidas de prórroga. Entonces, no entiendo por qué estas acusaciones, como le digo, aquí no hay nada que esconder. Esto es público y todo está colgado en las páginas de la Superintendencia. Cualquier ente de control que pueda, que quiera corroborar la información, lo puede hacer, como le digo, está colgado en las páginas públicamente de la Super y de los medios, porque nosotros reportamos ante Contraloría, ante Superintendencia, mensualmente todos los estados financieros. Entonces, no entiendo y quiero darle esta tranquilidad, vuelvo y repito, de que esas afirmaciones no son ciertas. Por su parte, el cabildo gobernador aruaco, José María Arroyo, envió un documento con copia a la Procuraduría General de la Nación, denunciando los presuntos hechos de corrupción alrededor de la EPS indígena de Usakawi. El documento, que está firmado por otros líderes del pueblo aruaco, solicita que la EPS indígena sea supervisada por la Superintendencia de Salud, el Ministerio del Interior y además sea investigada en su funcionamiento por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía por una supuesta serie de irregularidades que se presentan en 10 empresas con las que tiene contrataciones. Yo debo señalar en este momento que Usakawi EPS es una asociación creada por la participación de los tres pueblos indígenas del pueblo aruaco, pueblo yupa y pueblo huiwa. En ese sentido, la decisión de la gobernabilidad que tiene cada pueblo es independiente, es independiente y para nada tiene que ver Usakawi y no está ligada a cualquier decisión que tiene que ver. Por esta razón, nosotros pues decimos que dentro de la asociación, el pueblo aruaco hace parte, pero Usakawi no tiene que ver nada al interior de cada toma de decisiones que hace. Y la verdad detrás de estas diferentes afirmaciones es que la inconformidad que ha dado lugar a esta se radica en particular de unos intereses del señor José María Arroyo, Gelber Zapata y Hermes Torres, ya de manejar unos recursos de la salud del pueblo arhuaco, ya con una propuesta visionada, puedo decir, de manejar estos recursos con una unión temporal que ellos presentaron a Usakawi EPS, donde ellos no tienen ninguna, no reúnen los requisitos técnicos ni jurídicos para garantizar los servicios que pretendían hacer ese contrato con Usakawi EPS. Adicional a esto, yo puedo decir la inconformidad que ha llevado a estos señores, como José María Arroyo y Gelber Zapata y Hermes Torres, pues ellos, aunque no tuvieron todos los requisitos técnicos y jurídicos, pues pretendían bajo una presión de que Usakawi EPS, a cargo de mi gerencia, pues firmara yo unos contratos donde supuestamente ellos presentaban un anticipo de mil millones de pesos para ese giro. Entonces, eso no se le dio aceptación aquí porque realmente no reunían los que ya se mencionó anteriormente. Sobre Zarbuavico Torre, ¿no? Bueno, nosotros frente a esto, yo debo aclarar que Zarbuavico Torre en este momento acá no tiene ninguna relación contractual ni laboral, pero sí debo dejar en constancia que Zarbuavico Torre en muchas oportunidades el señor José María Arroyo, el cabildo, el cabildo delegó en diferentes oportunidades a Zarbuavico Torre como cabildo gobernador delegado para que participara en las asambleas multiétnicas de la asociación de cabildo que se realizaban dentro de esto y que yo puedo soportar con diferentes actas que se reposan aquí dentro de esta institución. ¿Qué tiene que decir usted al respecto de la medida de vigilancia impuesta a Usakawi EPS? Bueno, yo puedo decir que ciertamente nosotros en este momento tenemos una vigilancia especial de Usakawi EPS impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, de salud que realmente no está motivada, la vigilancia no está motivada y la vigilancia no está motivada hacia un vicio conforme lo han señalado estos señores que nosotros aquí haya una corrupción o lavado activo de dinero en ningún momento. Entonces, sí, nosotros sí tenemos, digamos, la vigilancia impuesta por la vigilancia de Supersalud. Es cierto que en dicha medida nosotros también hemos venido planteando unos planes de mejoramientos financieros a Usakawi EPS, la cual nos ha llevado nosotros para poder, pues, que la Superintendencia nos haya prorrogado las medidas de vigilancia especial durante ocho años de estas medidas. Otra de las afirmaciones del señor José María Arroyo es que la entidad tiene un déficit de 170 mil millones de pesos. ¿Qué responde usted frente a estos señalamientos? Bueno, yo puedo decir con toda franqueza y con toda sinceridad. En este momento nosotros no sé de dónde salen, digamos, esas afirmaciones, porque los estados financieros que tiene Usakawi EPS son incoherentes con estas acusaciones y con estas decisiones. Nosotros los soportes y los aportes que hacemos a, digamos, a la Contraloría de la Delegada de Superintendencia, pues, son los financieros que no tienen coherencia con lo que se está afirmando con estos señores, con el señor José María Arroyo y Helbert, que han manifestado estas decisiones. Incluso nosotros como EPS, pues, hemos aportado los aportes a la Contraloría Delegada de la Superintendencia y suscrito por el Contralor de la Superintendencia, que es el señor Gildardo Tijaro, la cual reposa la firma en estos aportes. Y no sé de dónde sacan estas, y nosotros tenemos también todos los soportes y estas informaciones, pues, están colgadas en la página web de Usakawi EPS, la cual se pueden verificar.